Amigos, estoy tan feliz, Ricardo Iorio se comunicó conmigo por WhatsApp a través de su manager Ricardo te adoro, para mí sos el prócer más grande del rock argentino Comparto con ustedes esos momentos, esos videos de comunicación con Iorio Que me tiró la posta, me dijo vamos, con todo, a seguir con todo Hola Leo querido, ¿cómo te va, amigazo? Te mando un saludo grande, espero que andes bien Este, bueno, siempre lo mejor para vos querido, así que venimos bien Mientras tengamos salud Ricardo querido, no estoy volviendo de Córdoba, de tocar, estoy viajando el micro Muy feliz con tu mensaje, Ricardo, rey, genio Sabes lo que te admiro, lo que escucho, tu música, desde 8 hasta el fin del mundo Te adoro, te aprecio, te admiro, sin vos el rock no es nada Sin vos el rock no existe La cultura argentina, me encanta el amor que le tenés a la cultura Sos un maestro que nos educa y nos da fuerza Gracias, 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 gracias Da bendición Gran abrazo, hermano Río querido, gracias a vos papi Ponete bien, pa Bien Ponete bien, ponete bien, dale que todavía vos tenés más Todavía tenés más que yo para darle Ponete bien Y dale con todo, dale con todo Acá estamos con tu amigo Te mando un cariño grande Amén Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias